Vamos a ver el metabolismo del ácido arquidónico. Entonces, el ácido arquidónico va a venir de un fosfolípido que está en la membrana. Entonces, aquí está la membrana. Recordemos que la membrana está compuesta por dos capas de fosfolípidos. Aquí está la segunda capa de fosfolípidos. Aquí están las cabezas de los fosfolípidos, que son los fosfatos. Y aquí están las patitas de los fosfolípidos, que son los triglicéridos. Aquí está el otro. Entonces, voy a poner uno aquí grande para que se vea. Aquí está la cabeza del fosfolípido. Aquí están las patitas del fosfolípido. Esta es la cabeza, que está compuesta por un grupo de fosfato. Y aquí están las patitas, que son los ácidos grasos. Ácidos grasos. Entonces, bueno, así se pone de manera esquemática, pero en realidad tenemos la estructura más o menos así. Tenemos un esqueleto de glicerol. Aquí está el grupo fosfato. Grupo fosfato. Y aquí tenemos puro carbono e hidrógeno, que son los triglicéridos. Entonces, estas dos cadenas son las patitas. Y esta, que es la cabeza, es el grupo fosfato. Pero bueno, esto ya está en otro video. Entonces, vamos a tener la enzima, vamos a tener la enzima fosfolípasa A2, fosfolípasa A2, que ésta agarra un fosfolípido de aquí de la membrana. Y lo va a convertir en el ácido araquidónico, en el ácido araquidónico. Ahora, el ácido araquidónico tiene dos destinos. Puede ser metabolizado por la lipoxigenasa. Por la lipoxigenasa. O puede ser metabolizado por la ciclooxigenasa. Ahora, recordemos que en la ciclooxigenasa tenemos la 1, la 2 y la 3. Obviamente, las más comunes son la 1 y la 2. Y la lipoxigenasa, pues nada más tenemos la 5 lipoxigenasa. El ácido araquidónico, por medio de la ciclooxigenasa, ya sea la 1 o la 2, se va a convertir en prosaglandinas. Entonces, ejemplos de prosaglandinas son, por ejemplo, la prosaglandina E1, la prosaglandina E2, la prosaglandina E2 y la prosaglandina borilla. Vamos con la prosaglina, prosaglina que también se llama prosaglandina E2. Y el tromboxano, el más conocido es el tromboxano A2. Tromboxano A2. Entonces, la prosaglandina E1, esta disminuye el tono vascular. Esto es porque es de relajación, relajación del músculo liso que está alrededor de las arterias. Recordemos que las arterias, aquí alrededor, tienen músculo liso. Y cuando se contrae el músculo liso, esto aprieta a la arteria. Entonces, si disminuimos la contracción del músculo liso, tenemos vasodilatación. Y la prosaglandina E2 lo que promueve es la relajación de este músculo liso que está alrededor de la arteria. Entonces, prosaglandina E1 disminuye el tono vascular. La prosaglandina E2 también disminuye el tono vascular. Disminuye el tono vascular. La prosaglandina E2 y la F2. Estas aumentan el tono uterino. Ahora vamos con el tromboxano A2. Este promueve la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria. El tromboxano A2 induce cambios en las plaquetas que hace que finalmente se exprese la glicoproteína 2B3A, que es la que va a interactuar con la otra plaqueta para hacer la agregación plaquetaria. La prosaglandina E2, esta también disminuye la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria. Mientras que el tromboxano A2 promueve la agregación plaquetaria. Ahora vamos con la lipoxigenasa. La lipoxigenasa agarra el ácido araquidónico y lo convierte en un intermediario que es el 5-Hidroxy-Peroxy-Ecosa-Tetraenoico. Entonces este ácido luego va a ser convertido en los leucoterenos. Leucoterenos y vamos a tener leucotereno C4, leucotereno D4, leucotereno E4 y leucotereno B4. Ahora el leucotereno B4, este es quimiotáctico, quimiotáctico para los neutrófilos. Esto quiere decir que en donde hay leucotereno B4, esto atrae al neutrófilo y ahí va a llegar el neutrófilo. Los leucoterenos C4, D4 y E4, estos hacen broncoconstricción. Broncoconstricción. Entonces aumentan el tono del bronquio o de los bronquios. Entonces en los pacientes con asma, estos pacientes tienen mucho leucotreno, mucha sensibilidad a los leucoterenos C4, D4 y E4. Entonces este es el metabolismo del ácido araquidónico. La fosolipasa 2 agarra un fosolípido de la membrana, lo convierte en ácido araquidónico. El ácido araquidónico puede irse por medio de las 5-lipoxigenasa a formar el ácido 5-hidroxiperoxídeco-sacetraenoico. Y de aquí a formar leucoterenos, como este leucotereno B4, que es quimiotáctico, o el C4, D4 y E4, que hacen broncoconstricción. O el ácido araquidónico puede ser tomado por la ciclooxigenasa 1, 2 o 3, y esto forma las prostaglandinas y prostacyclina, que es un subtipo de prostaglandinas, o tromoxano. El tromoxano promueve la agresión plaquetaria. La prostaglandina I2, como la prostaglandina E1, está disminuyendo el tono vascular. Y la prostaglandina E2 y F2, está disminuyendo el tono uterino. Nos vemos en el siguiente video.